Buenas tardes, comienza la última sesión de taller de CoronaCon. Esto lo paramos hackeando. Aquí José Luis Navarro, los mandos de la Sala 4 de talleres. A continuación tenemos a David Hernández, conocido como Davo, con su taller Seguridad y Optimización en Servidores, UPS de e-commerce post-COVID-19. A ver qué sorpresa nos trae Davo, como siempre será muy interesante. Adelante Davo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias José Luis, tanto a ti como a toda la gente que está colaborando, organización, resto de ponentes. Voy a aprovechar yo también para ver las charlas cuando se suban, que van a estar creo que 14 días, José Luis, habéis dicho, y luego en YouTube. Y bueno, pues para ponerme al día porque hay contenido muy, muy, muy interesante. Sí, sí, lo digo por el chat, os lo digo también. Efectivamente, durante 14 días todas las charlas las dejaremos aquí en Twitch y cuando tengamos ya listo nuestro canal de YouTube, estará por sesiones preparada para que las consultéis. A ver, pues nada, genial. También a vosotros y vosotras que estáis aquí, con estos planaces que tenéis para este domingo de confinamiento, conmigo viendo esta charla. Sí, efectivamente, voy a hablar de servidores web en GenuLinux, de e-commerce y post-COVID-19. Cuando el amigo Pepeluz me lió, en plan bien para estar aquí en CoronaCon, bueno, pues quería hablar de seguridad, pero luego también me di cuenta de que no podía dejar de hablar de optimización porque va todo muy unido, ¿no? Entonces, bueno, estaba hablando hoy por la mañana, que lo ha dicho en Twitter Raúl, Cerodes en Twitter, me decía aquello de aquellos tiempos cuando empecé con todo esto, ¿no? Me tocó remontar al año 2000, 2002, época de dado web, cuando yo dentro de mi ignorancia, pues pensaba que cuando tenía un problema en mi base de datos, podía escribir a la empresa de hosting y decir aquello de, bueno, es que tenía un problema con mi base de datos, por favor, reiniciármela, ¿no? No sabía que igual compartía alojamiento con 100, 500 o 1.000 webs. Luego, en 2004, creo así, 2005, ya me hice cargo de mi primer servidor dedicado, era un 21.3 con 512 MB de RAM, no se me olvidará. Y, bueno, pues mi tutor fue Raúl Naveiras y ya me enfrenté a mi primer servidor en Debian. Tenía conocimientos de sistemas, pero, vamos, muy básicos y, sobre todo, pues sabía ser un terminal, era un servidor de GNU Linux, pero, bueno, tuve que aprender a base de prueba y error. Y, bueno, lo que voy a intentar es que entendéis un poco el concepto como todas las partes de un servidor web o lo que está en torno a él se relacionan y también coger ese conocimiento que a mí me hubiese gustado tener. Yo no tuve esa base y ya digo que lo tuve que aprender todo a base de ensayo, prueba, error y cuesta mucho más. Entonces, bueno, voy a tener que ir un poco ligero. No es una presentación de, como otras que suelo hacer, los que me conocéis de otras charlas o demos, con demos en directo, a veces tumbando algún servidor, jugando con la cara y para ver cómo lo levantamos y qué es lo que pasó. Pero, vamos, sobre todo, comentaros una cosa. Voy a dejar recursos, enlaces. Después de mi intervención, que va a la clausura, pues podéis hacerme una mención en mi cuenta de Twitter, arroba DadoBlog. En mi propio blog publicaré algo también, que es DadoBlog.com. Y, bueno, pues, por esa parte, prefiero que la gente vaya viendo un poco todo esto, que a mí me costó tanto entender cómo se interrelaciona a detalles muy puntuales, en los que también entraré. Vengo también en representación de Apache CTL. Es una empresa que cofundé en el año 2011. Nos dedicamos a la gestión, administración y servidores web bajo Haneo Linux. Y voy a hablar un poquito también desde ahí, desde mi experiencia en este tipo de entornos. El post-COVID-19, sabemos que hay mucha gente que lo está pasando verdaderamente mal a nivel de negocio. Gente que tiene cerradas sus puertas. Negocios que tenían una presencia online limitada y han tenido, pues, ahora que reforzar esa presencia. Negocios que van a Internet porque directamente tienen las puertas cerradas. Y, bueno, pues, he pensado un poquito, o hemos pensado en este escenario y también en poder ayudar a toda esta gente. Hablando de ayudar, esta es una iniciativa que vamos a poner en marcha, que hemos puesto en marcha en Apache CTL y que presento aquí, en ayudacovid19.com. Vamos a dar consultoría de hosting gratuita a empresas y autónomos, personas que quieran iniciarse en el tema de Internet, que tengan problemas con su proyecto web o que, bueno, o que ya lo tengan implementado y tengan problemas con el tráfico y necesiten ayuda, ¿no? Pongo limitada porque somos una empresa pequeña, nada sobredimensionada y nuestros recursos también son limitados. Bueno, pero yo también soy un autónomo, entiendo los problemas en lo que está pasando, también todos estamos sufriendo esto y, bueno, creo que entre todos podemos ayudar. Lo único que pido es, os pedimos es paciencia y que intentaremos, pues, atender a todas las solitudes posibles, ¿no? Dicho esto, estamos hablando de seguridad y, efectivamente, sí, el mayor problema de seguridad eres tú, soy yo, somos todos nosotros, ¿no? Manejamos muchos datos, a veces muy sensibles, registros web, correos, hosting, dominios y, bueno, somos víctimas, como hemos estado viendo en toda la CoronaCon, de múltiples ataques hacia nuestras personas, ¿no? Entonces, hablando de tanta higiene en tiempos de coronavirus, tenemos que tener una higiene muy extrema en cuanto a la seguridad. Datos, cifrado, conexiones, dispositivos, ahí tenemos que hacerlo realmente bien porque, efectivamente, somos el esabón más débil, ¿no? Y es por donde, primero, podemos romper la seguridad de nuestro negocio, de nuestra web o de nuestro e-commerce. En cuanto a los tipos de servidores, vamos a hablar de VPS porque es el mejor compromiso entre rendimiento, recursos y coste. Normalmente en Apache CT le trabajamos con entornos dedicados o cloud y, bueno, pues, a pesar de que los servidores compartidos han mejorado mucho a lo largo de estos años, no tiene que ver con VPS y hay donde ahí ya tienes garantizados, en teoría, una serie de recursos de RAM, CPU o espacio en disco, ¿no? La ventaja frente a un servidor dedicado, por ejemplo, puede ser eso, que en caliente puedes aumentar o expandir ese tipo de recursos. También, similar al cloud, otra ventaja que tienes es que puedes hacer un snapshot o un clonado de disco o del estado del contenido virtual. Eso es una ventaja a nivel de backups. Y hay una cosa en la que tenéis que poner el foco. Cuando contratáis un servidor VPS puede ser administrado o no administrado. ¿Esto qué significa? En la práctica, un servidor administrado se entiende que, bueno, va a ser un entorno que está administrado por el proveedor de hosting y tú puedes, vamos a decir, intervenir o tocar una serie de funciones un tanto limitadas. Si el servidor no es administrado será más barato, pero también será tuya toda la responsabilidad sobre el servidor. Esto es algo que hay que tener en cuenta y hay que leer bien la letra pequeña de los contratos y lo que se contrata. Va a haber cosas que vamos a ver aquí que van a servir, sobre todo para servidores no administrados, que suele ser una amplia mayoría, o si queréis, olvidados de la administración e implementar otras cuestiones, pues coged lo administrado por el proveedor, ¿no? Hablando de servidores, servicios, no es una mala idea si vais a montar vuestro sistema de comercio electrónico, tener el servidor en un sitio y el correo electrónico en otro. Una situación muy mala, no hay por escenario que se caiga a tu servidor, se caiga a tu web por cualquier problema y que no puedas comunicar con tus clientes, que no puedas recibir correos electrónicos ni enviarlos ni comunicarte con ellos, ¿no? Es una situación realmente complicada. A nivel de DNS lo podemos separar y estar funcionando directamente, ¿no? En dos sitios. He puesto ProtonMail porque para mí es quien mejor cumple en cuanto a temas de privacidad y seguridad ya por defecto, por diseño y frente a otras soluciones más conocidas o que se usan más como, pues por ejemplo, las de Google Apps o Office 365. Podéis mirar los planes de precios, consultar y ya veréis que no hay tanta diferencia. En este caso, RedMail es una solución que recomiendo muchas veces cuando alguien quiere montar un servidor solo de correo. Se instala perfectamente en máquinas Red Hat, Debian, CentOS, FreeBSD, OpenSAP, no sé, es realmente interesante. Viene data del año 2007 y, bueno, pues hay cosas que vienen muy bien configuradas ya de entrada. WebMail, calendarios, contactos, cuentas ilimitadas, anti-span, anti-virus. Dejan muy bien montados los SPF, los de Kim, los registros inversos. Bueno, y es bastante sencillo de manejar. MX Toolbox lo he puesto aquí puesto que uno de los mayores problemas que vais a tener, antes, que le mencioné a Abraham, que vais a tener puede ser el tema de las listas negras. Listas negras, este es un gran problema. Gran problema cuando tenéis, por ejemplo, un negocio de, un comercio, o sea, un negocio online y por lo que sea, por un envío, pues bien, de spam, un envío masivo, lo que sea, caéis en una lista negra. Entonces, dejáis de enviar con normalidad el correo y caéis en la típica bandeja de spam. Esto es un problema que hay que intentar evitar. Aquí podéis daros de alta, registrar vuestra dirección IP y comprobar la integridad o reputación de ese IP. Se podría hablar mucho del negocio, a veces un tanto rastreo de las listas negras, pero hoy no toca. Hablando de DNS, que hemos estado hablando antes, Cloudflare, por ejemplo, pues es un servicio muy conocido, sobre todo por la cualidad que tiene para parar ataques de negación de servicio. En este caso, ataques de negación de servicio en todas sus cuentas, desde la cuenta gratuita, pero también es muy utilizado pues para no saber o para ofuscar la IP real del servidor. Damos alta al servidor, le cedemos el tráfico y el DNS a Cloudflare con lo que ello conlleva, ceder el tráfico DNS. Bueno, ya digo, a no ser que tengas tu propio bind, casi siempre le vas a ceder el tráfico DNS a alguien. Y, bueno, a partir de ahí se ponen como el medio, actúan como una especie de paraguas, se ponen en medio entre la petición del cliente y el servidor web. De tal modo que se realiza una petición, según como esté configurado Cloudflare, te deja pasar o no, te sale el típico CAPTCHA de esos horrorosos que a nadie le gusta. En su cuenta gratuita te dan la opción de un certificado SSL, si no me equivoco es el Flexible SSL, que, por cierto, viene con un nivel de seguridad con protocolos que son inseguros y que deberían de ser deshabilitados, soporte para tráfico HTTP3, viene con un CD, un sistema de distribución de contenidos. Y, bueno, por cierto, hablando de SSL, recomendaría siempre Let's Encrypt antes que el de Cloudflare, ¿no? Pueden convivir, por cierto, también, perfectamente. Y en su versión de PAO, además de todo eso, de lo que ofrecen las versiones gratuitas, que también llevan un sistema de catching, algo para acelerar la carga de Javascript, ofrecen un firewall de aplicaciones web, son 20 dólares al mes, con reglas de ModSecurity al estilo ModSecurity de los Wastop10. Esto es el plan pro, que sería para un dominio 20 dólares al mes. Optimización móvil, 20 reglas de página, hay diferentes planes. Bueno, Cloudflare tampoco es para mí una solución definitiva. De hecho, hay scripts como Cloudflare, lo he puesto aquí como un ejemplo, de, bueno, pues que se dedica a intentar lograr esa, bueno, esa IP que está como ofuscada detrás de Cloudflare, dar con la IP real, y luego a veces pues a través de herramientas como por ejemplo DNS Dampster, aquí tenemos por ejemplo el caso de RedMail, con consultas inversas al DNS y otros datos que están en Internet. Aquí. Puede que algún registro DNS se os escape y que llegue a la IP real del servidor. Aquí vemos por ejemplo que RedMail pues está, principalmente los servidores están en Linux, aquí. Vemos registros de verificación de Google, SPFs del correo y aquí, fijaos estos detalles, ya vemos aquí otros datos, Apache 2.418, PHP, otras máquinas, otros subdominios, aquí hay algún Nginx, bueno, hay que tener cuidado con las zonas DNS y la información que revelamos en los banners de los servicios. Vamos a hablar un poco también de esto. Cuando montamos un sistema con Cloudflare, sinceramente os digo que doy por hecho que van a saltárselo, o sea, que van a llegar a la IP real del servidor. Siempre lo pienso así. Y bueno, pues implementamos medidas de seguridad contando con que Cloudflare se lo van a saltar, con que van a conseguir pasar la protección de Cloudflare. Creo que es mejor hacerlo así para prever escenarios reales. Vamos a hablar de la problemática por defecto, o sea, de las configuraciones por defecto en servidores, lo que llamo yo la problemática GELAM, un sistema genu-linux como es el caso, en este caso con Apache, María de BMI SQL y PHP y los problemas de seguridad y rendimiento que a veces nos encontramos. ¿Qué sucede? Mucha gente que se pregunta y dice, es que esto debería estar más optimizado, no está configurado. Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en este caso la gente de Debian empaqueta una distribución de Apache o una distribución de Linux, lo instalas, lo que se entiende es que va a funcionar en un sistema con pocos recursos y en un sistema también con muchos recursos y que la labor de quien administra ese sistema es adecuarlo al tráfico que vaya a recibir. Es decir, si alguien me pregunta ahora que si es que si contrato un servidor VPS supuestamente optimizado está optimizado, si está administrado y no administrado por ti y es administrado por el proveedor de hosting, habrá aplicado medidas de optimización, desde luego. Pero bueno, por lo general no están ni mucho menos optimizados y está todo por defecto en un servidor dedicado y ojo también con servidores cloud, que al final es el gran negocio de cloud muchas veces y dice, bueno, es que despliego mis instancias, le meto aquí el auto-scaling, balanceadores de carga, lo automatizo todo y como tengo muchas instancias y muchas opciones para escalar de forma automática, no, no, las máquinas en cloud también hay que entrar y optimizarlas, creo, o sea, igualmente, ¿no? Aunque te digan, luego, bueno, pues sí, por ejemplo, pues Amazon puede tener unas instancias que están optimizadas para bases de datos, otras para otros temas, para cálculo, bueno, todo para mí es susceptible de ser optimizado. Entonces, lo raro es encontrarte algo que no esté por defecto, por ejemplo, en un dedicado y en un VPS no administrado lo podéis dar por hecho, ¿no? ¿Qué sucede? Que la disponibilidad es seguridad. Claro, ya sé que no es lo mismo que tu web se caiga por un problema de seguridad a, por ejemplo, un ataque de navegación de servicio, a un fallo de hardware, a un fallo de software. No, no es lo mismo, no tiene la misma implicación, pero si tienes tu negocio parado, está parado, si tu web se ha caído, si tu servidor se ha caído, se ha caído. Este tipo de datos lo podéis ver cuando vais a contratar un servidor, es el, los valores de uptime, pues es un valor que te garantizan, teóricamente, pues un máximo, ¿no?, de disponibilidad. En este caso, en un, como podéis ver, pues 99,9% significarían 10 minutos de caídas a la semana. Fijaos, es un montón, es una barbaridad. Luego, en la realidad y en la práctica, afortunadamente, pues puedes estar en un servidor con un uptime del 100% durante meses, años, hasta que el cliente decide o hay que reiniciarlo por un tema de carna, hay que reiniciarlo o por lo que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Monitorizar. Monitorizar y hay muchas herramientas para monitorizar. Desde las más básicas y gratuitas, como por ejemplo, uptime robot, que pues hace con diferentes checks, tienes 50 checks cada 5 minutos de forma gratuita para saber si está levantado el servidor y bueno, pues si necesitas que el intervalo sea cada minuto, serían 7 dólares al mes. es el plan pro, es más barato por ejemplo que Pingdom. Sistemas más complejos, más duros, más hardcore como Nagios, yo creo que, bueno, pues quien está un poco familiarizado con esto te acabas pegando con Nagios. Luego está Pandora a la izquierda, que bueno, pues yo creo que es muy recomendable para muchas cosas. Es un proyecto que a mí me gusta, me resulta interesante. Grafana, Zavix, Munin, son clásicos. Está Monit, que lo que hace es que además de monitorizar, realiza ciertas acciones y eventos muy interesantes. Por ejemplo, pues si Apache está con un uso determinado de CPU mayor de tanto, pues lo que hace es que lo puede parar durante un tiempo, te manda un aviso por correo electrónico y bueno, luego levanta pasado X tiempo. Es importante monitorizar. Y hablando de administración, vamos a hablar aquí de, bueno, pues lo que es para mí a veces un problema de seguridad, los paneles de administración. Sí, este más necesario, como digo yo, que son los paneles de administración. Son accesos muy críticos, con privilegios grandes y a veces totales al servidor a través de un navegador. Además, los problemas de seguridad que pueden conllevar también traen problemas en la administración. En la administración, ¿por qué? Porque instalan muchos paquetes y elementos que no son nativos de la distribución que se esté utilizando y lo que sucede es que te complican, te complican su administración el día a día. Viendo una comparativa, pues aquí podemos ver el tipo de licencia, para qué sistema operativo funciona y tal. Bueno, pues en este caso, quizá el más respetable con el sistema puede ser WebMIM con licencia BSD. Luego está VirtualMIM, que es como una evolución de WebMIM de esos mismos creadores. Un interface, pues, más depurado, más moderno, más flexible, tiene una opción comercial y luego tiene una versión GPL que, bueno, tengo la promesa, estar por ahí escuchándonos nuestro amigo Forad de Forad Info, Forad Info en Twitter, que se ha tirado unos años en la cueva, conocido también del podcast. Había hecho uno de Genupa en el que está un tanto desatendido, pero que vamos, que sepáis que con su nuevo proyecto va a ser un bombazo, hablará mucho de estas cosas, de servidores y tal. Ha prometido que va a hacer un tutorial chulo de VirtualMIM. También, pensad una cosa, nosotros en Apache de Tele a veces tenemos un sistema un tanto dual o híbrido. El cliente accede a su panel, cPanel, webhostmanager o Plesk y nosotros administramos vía SSH o trabajamos también a veces sobre ese panel. ¿Por qué? Pues, bueno, porque trabajamos con resellers, gente que revende hosting, que utilizan estos paneles para administrar sus cuotas de hosting y sus clientes y hay veces también que trabajamos con muchos desarrolladores que tampoco quieren estar pendientes de ti y, por ejemplo, un domingo, ahora con el confinamiento es diferente, pero, bueno, un día a cualquier hora quieren hacer cualquier cosa como crear una cuenta de correo, montar un FTP o lo que sea, un subdominio para hacer pruebas y no saben usar una línea de comandos entonces tienen que hacerlo con un panel. Por eso digo que son pues un mal necesario, ¿no? Bueno, y hablando de seguridad y rendimiento vamos a centrarnos un poquito en lo que estamos viendo, ¿no? Debian como distribución, Apache en este caso, vamos a explicar ahora un poquito como servidor web, PHP FPM para servir el FPM y en este caso ya con PHP 7, 7, bueno, la rama 7, 7.3 en Debian. MariaDB que además pues supera muchas cosas a MySQL y sobre todo pues en el manejo en InnoDB, por ejemplo, bases de datos con InnoDB y he puesto a la derecha pues módulos que pueden ayudar como el módulo de Google, de PageSpeed que bueno, pues para comprimir el Javascript, HTML, CSS y otro tipo de ficheros. Estas cosas hay que manejarlas con cuidado y probar. Del mismo modo que Cloudflare, pues Cloudflare también necesita que instaléis el módulo de Cloudflare por ejemplo para recibir las IP reales de los clientes y además que a nivel de aplicación pues tener el típico módulo plugin para también recibir esas IP reales. O sea, todas estas cosas requieren un cierto control y a veces bueno, por defecto funcionan bien pero hay cosas que obviamente hay que revisar. Nos vamos a centrar un poquito en este escenario. Debian Genial Linux como sistema operativo. ¿Por qué Debian? Bueno, yo aquí no soy muy imparcial, soy un fanboy del todo, lo reconozco, no reniego de ello. Debian Hackers es uno de mis proyectos compartido en el que hablamos sobre Debian pero en Apache Detail apostamos por Debian por la seguridad que nos da y la confianza. Una versión estable de Debian para nosotros es robusto como una roca y nos da mucha seguridad sobre todo frente a ciertos ataques cero days, actualizaciones de urgencia que a lo largo del tiempo hemos ido viendo y viviendo pues que con Debian se parchean o en Debian se parchean antes con mayor celeridad con lo que supone frente a ciertos riesgos. Y luego pues también tenemos una ventaja en Debian ya en las propias fuentes de distribución tenemos incluidas todas las herramientas que necesitamos a nivel de seguridad de rendimiento y salvo algún script externo que solemos montar y unos propios pues tenemos muchas herramientas que vamos a ver ya incluidas en Debian para poder tener un sistema más estable y más seguro. Es la gran distribución de la comunidad realmente de usuarios de Geno Linux y no hay una empresa realmente detrás. Hay varias ramas pero principalmente para los servidores lo que nos interesa saber es que hay ahora mismo tres Debian 8, 9 y 10 están conviviendo en este caso la última la más probable fiable pongo porque es la estable Debian 10 Buster la más probada podría ser quizás quizás la 9 porque la 10 ha salido no hace tanto tiempo no hay tanto servidor con Debian 10 ciertamente en la mayoría de casos vais a encontrar Debian 9 y Debian 8 hay que tener mucho cuidado con el ciclo de vida de las distribuciones porque Debian 8 finaliza el soporte en junio el 6 de junio de 2020 ya no falta tanto tiempo Debian era una cosa muy interesante de Ubuntu que es el soporte LTS por 5 años luego están las versiones de Testing o Inestable pues bueno yo por ejemplo este no es mi equipo habitual pues en mi equipo habitual utilizo Testing aquí tengo creo que es una Debian 10 si no me equivoco no es Debian 9 en este portátil obviamente eso para servidores nada ahora mismo conviven esas tres ramas pero ya digo que bueno que hay que tener cuidado con el ciclo de vida el soporte y luego a pesar de que en distribuciones como Centos tienen cosas que son interesantes como soporte para 10 años el grado de Red Hat en Debian puedes tranquilamente cuando finalice en junio de 2020 un Debian 8 en 4 pasos o 5 previo backup consideraciones previas de lo que sea actualizarlo en Debian 9 en caliente se pasa un poco mal cuando cuando reinicia hasta que ves que ha reiniciado dices bueno hay un poco de tensión y tal pero bueno cuando lo vuelves levantarse con su vamos su versión actualizada da gusto o sea que te puedes tirar años y años y años actualizando en esa parte no hay ningún no hay ningún problema Apache y Nginx bueno Apache data del año 95 si no me equivoco Nginx del año 2002 hay que decir que por defecto Nginx soporta unos niveles más altos de concurrencia de usuarios concurrentes que Apache y bueno pues eso lo digo ya de entrada también digo de entrada que ahora mismo yo utilizaría Nginx en un sitio para servir ficheros estáticos podéis utilizarlo también como CDN para servir ya digo pues ficheros estáticos imágenes código y en un entorno de ficheros dinámicos yo ahora mismo apuesto por Apache claramente porque con Apache 2.4 y Moff Event junto a lo que vamos a ver consigo rendimiento un rendimiento igual o superior a Nginx aquí ya se podría hablar mucho de esto incluso yo en un programador para desarrollo web con Manuel Ángel rastreador en Twitter ya hablé de todo esto y bueno pues en un está el vídeo por ahí en mi blog pero principalmente cuando la gente me pregunta pues siempre le digo que es mejor intentar iniciarse en Apache para comprender cómo funciona el servidor web y luego meterte con Nginx Apache tiene un mejor soporte para módulos dinámicos Nginx los introdujo si no me equivoco en 2016 y en 2019 pasaron a ser pasaron a ser la opción de pago en Nginx es una opción más premium y tal Apache maneja ficheros htaccess con lo que bueno pues ya sabéis que en los virtual hosts en las webs podéis hacer cuestiones si no tenéis acceso al servidor podéis hacerlo a través de htaccess esto realmente a veces lo que trae son problemas de rendimiento y de seguridad en Nginx se pueden reescribir las reglas y también se pueden hacer otras cosas y cosas muy chulas pero no hay por qué disociarlos incluso trabajan juntos en el caso anterior de Plex por ejemplo Plex por defecto las peticiones las sirve Apache las tramita Apache y Nginx trabaja con un proxy inverso Apache 2.4% también trabaja con un proxy inverso y tiene entrada y salida asíncrona al igual que Nginx ya digo bueno en este caso nos vamos a entrar en Apache que además es lo que normalmente vais a encontrar en un servidor no administrado dicho esto y hablando de los módulos multiproceso y de Apache vamos a hablar de los tres más comunes está Prefork Worker y Event la gran diferencia sin entrar en temas por tiempo de forking threading no voy a entrar un poco en ese tema pero quienes habéis estudiado los sistemas operativos o lenguajes de programación al final Prefork trabaja con procesos y utiliza ModPHP trabaja con procesos un proceso pues como cualquier programa un sistema GenuLinux o Unix tiene su espacio de memoria ocupa su memoria RAM cuando hacéis un top lo veis ahí con su PID y demás con su PID su identificador de procesos y bueno pues trabaja con procesos hijo con lo que ello conlleva en cuanto a cuestiones de rendimiento la ventaja de los módulos de Worker y Event es que trabajan con procesos hijo y además con hebras o hilos hebras o hilos que bueno son procesos ligeros y sirven PHP a través de PHP FPM entonces bueno si estamos hablando de que Apache puede trabajar de dos formas pues con procesos hijo o con hebras o hilos un modo pues más pesado quizá más ligero dirías tú bueno pues que elijo por rendimiento sin duda Event no veo hoy en día la opción de usar Worker sinceramente está basado en Worker es una bueno sí está basado en Worker y lanza procesos hijos y luego hilos hay una mejora muy importante en las conexiones persistentes de hecho es la gran mejora que tiene Event para conexiones persistentes con el Keepalife activo tiene un thread dedicado a nivel de de sockets para ese tipo de conexiones al final que conseguimos más velocidad a niveles más de concurrencia y un tráfico más fluido además es el MPM por defecto en Debian 10 cuando haces una instalación del tipo pues apt install Apache 2 ya automáticamente está en Event y mejora mucho el soporte asíncrono de lectura y escritura estabilidad Preforc bueno voy a ponerlo entre comillas sí ¿dónde viene todo esto cuando decimos aquello que Preforc es más estable que Event o que tiene una mejor tolerancia o mayor tolerancia a fallos perdón esto viene dado por el siguiente hecho Event cuando se arranca lanza unos procesos hijo y esos procesos hijo a su vez lanza unos hilos con eso pueden servir unas peticiones lo que sucede es que si un hilo falla afecta al resto de hilos que ha lanzado ese proceso hijo ¿qué sucede con Prefor? pues que en Prefor no en Prefor tú lanzas Prefor tienes 10-15 procesos hijo de Apache que los vas a ver ahí en top o en htop y si uno de ellos falla no afecta al resto por eso se dice que tiene mayor capacidad de aislamiento claro es que aquí el coste en recursos es grande y yo hoy en día no tengo ninguna duda y lo monto todo en Event o sea no tengo problemas si tenéis un negocio que vais a empezar que no tenéis mucho tráfico que buscáis estabilidad bueno Prefor puede ser por supuesto una buena opción lo que no es una buena opción son este tipo de valores que vemos por defecto en la configuración de Apache en este caso en Apache 2.com perdonad hace calor el timeout 300 segundos esto hablando de consumo de recursos pues es un vamos en fin esto es derrochar derrochar recursos imaginaos lo que supone que conectáis con una web con un servidor y que si permanecéis inactivos y os vais a por ejemplo a hacer un café esa conexión se queda ahí durante 300 segundos ese socket queda ocupado y no atiende nuevas peticiones esto vamos habría que poner 30 30 a 25 serían valores razonables el Max Keepalive Request es el número máximo de conexiones Keepalive que puede servir una conexión se podría aumentar también el Keepalive Timeout ahora viene en 5 segundos antes estaba en 30 si no me equivoco y es un valor ya más real aquí liberáis memoria en scripts gordos se nota mucho podéis poner un valor de 3 también con seguridad y posiblemente no pasaría nada yo no bajaría de 3 pero bueno salvo en determinadas circunstancias hablando de seguridad fijaos esa directiva sin entrar en muchos detalles los problemas que suelen dar lo que son los listados y directorios que es una configuración funcional de Apache que por defecto bien activa listar directorios bueno pues listar directorios hacer información que no se debe acceder ya sé que seguramente todos los desarrolladores que estéis viendo esto pondréis un fichero un index.php para que no se oíste los directorios pero para quienes no lo hacéis o no lo hacen aquí podéis quitar los indexes ya no vale ponerme los indexes como en otras versiones de Apache podemos hablar del follow-on-sync de los enlaces simbólicos y demás bueno directamente aquí podéis quitarlo hay gente que lo hace en un htaccess ahí perdemos rendimiento si realmente no queréis listar directorios podéis hacerlo aquí en la configuración directa de Apache a nivel de core podéis mejorar también la seguridad en las cabeceras con mod headers por ejemplo para ataques tipo de click jacking en navegador del usuario protecciones frente a ataques xss como podéis ver de ese tipo se puede incluir tanto en Apache como en Nginx en security headers en esta web aquí podéis comprobar vuestra web y bueno pues hacer un check de cómo están cómo están configurados y qué es lo que podéis hacer dónde podéis mejorar ya digo aquí estamos mejorando la seguridad por defecto de entrada o sea cuestiones realmente interesantes vamos a ver la configuración de Preforg cómo viene como podéis ver y lo he puesto en rojo admite de entrada 150 peticiones simultáneas por defecto cuando se arranca el servidor arranca 5 procesos hijo mantiene un mínimo de 5 y un máximo de 10 aquí le había que pensar si es necesario en cuanto a rendimiento y consumo de memoria pues arrancar dices pues igual tengo que arrancar tengo un mínimo pues menos servidores de entrada si no tengo mucho tráfico es depende del tráfico que tengáis vamos a ampliar luego todo esto de todas formas o sea vamos a ampliarlo pero es para que veáis la situación de partida de entrada podemos tener una concurrencia de 150 usarios únicos concurrentes perdón hay scripts como Apache 2 Buddy que es un fork de Apache Buddy que lo tengo debajo el comando está escrito en apachebuddy.pel que bueno os puede ayudar con el cálculo del número máximo de clientes el max request workers es lo que antiguamente era el mass clients y dice que bueno que son 150 que son pocos y que podríamos hablar de que podría estar el valor entre 511 y 568 fijaos es una cifra alta para pasar de para pasar de ese límite de 256 tenéis que poner tenéis que poner directiva que es el mass clients si no no va no lo podéis superar en este caso por defecto en conf fijaos fijaos como la configuración también viene para 150 peticiones simultáneas arranca con dos servidores tenemos un mínimo de work que es de 25 máximo de 75 y aquí bueno hay un límite de 64 y lo mismo más record work que es 150 vale aquí tenéis por ejemplo a nivel de optimización una guía interesante sobre cómo optimizar Apache 2 FPM ya llevo que dejaré los enlaces esto es para una instancia de Amazon estarás viéndonos por aquí Diego en un MH esto es lo tuyo de Amazon con 16 horas de RAM Ubuntu 16.04 un Apache 2.4 usando MOV Event PHP FPM 5671 aquí podéis ver cómo calculan hay unos scripts para calcular lo que es la memoria asignada PS aquí unos scripts y aquí podéis ver pues bueno que 30 procesos de Apache 2 consumen un total de 139 megas lo que ocupa cada uno de ellos calculan el Max Request Workers también lo veis aquí y también cálculos para PHP FPM el valor de Max Children o el máximo número de procesos concurrentes que puede tener PHP FPM en base a la memoria RAM tenéis incluso aquí pues hasta algunas hojas de cálculo para ayudaros a la redundancia a calcular los valores en base al tipo de instancia y demás se pueden extrapolar datos perdón se pueden extrapolar datos vamos con otros entornos y con otra memoria y demás hay mucha información sobre ese tipo de cuestiones si vamos al final del todo pues mirad como ha dejado la configuración 2800 la concurrencia ha establecido que está muy bien no ha cambiado tanto otros valores pero bueno ha llegado a esos valores ha cambiado el Max Conexion per Child a 1000 y aquí tenéis como ha dejado PHP FPM es un ejemplo es un ejemplo ya digo que luego hace unas pruebas con Apache Benchmark y hace unos cálculos ya veis que bueno ya digo que es un ejemplo y por defecto en PHP FPM pues bueno por defecto se pone en modo dynamic queda instalado yo si es para un VPS casi recomendaría ponerlo bajo demanda on demand porque en este caso no hay procesos hijos creados en el arranque es decir solo se lanzan procesos de PHP FPM cuando lleguen peticiones no tenemos un consumo de recursos innecesarios que están ahí como en aire como a la espera de ser atendidos si lo tuvieseis muy claro y queréis mucho rendimiento podéis utilizar relación static se va un poquito de esta charla normalmente os moveréis en dynamic o bajo demanda ya digo que para un VPS recomiendo bajo demanda y en cuanto a los datos pues también hay mucha información y aquí habla de ajustarlo para Nginx que da exactamente igual que si es Nginx que si es Apache veis aquí un poco como va calculando los procesos como lo va haciendo aquí ya sabéis que tienes que poner 7.3 si es Debian 10 o la versión de PHP que sea calculando el Max Children para un sistema con 2 GB de RAM total memoria RAM dedicada bueno 17 en este caso así es como lo deja son ideas sobre configuraciones y ahí lo que lo más importante es comprender la problemática y el concepto que entrar en detalles pues muy concretos que tampoco es ahora mismo lo que busco más que nada también por cuestiones de tiempo y así es como está configurado un PHP por defecto un PHP INI como podéis ver hay cosas que han mejorado el Spouse PHP ahora está en off ya no se ya no se desvela el flag cuando hacemos una petición por ejemplo con Cool sobre la versión de PHP que está utilizándose hay cuestiones que pueden dar problemas en un e-commerce como pues el tiempo de ejecución límites de memoria el memory limit ha subido a 128 megas ese es más alto que antes pero por ejemplo la subida de ficheros por defecto son 2 megas y 20 a la vez el allow urlf open que bueno pues puede traer problemas de seguridad pero que también hace posible pues no sé pues que se actualiza automáticamente un wordpress si estamos hablando de un CMS el tema del tiempo de las sesiones de caché aquí hay cosas que tienen que ser revisadas he puesto debajo hay unas funciones deshabilitadas las versiones más modernas de PHP INI y he puesto debajo unas cuantas que vamos que van a evitar bastantes problemas en el caso de que podéis tener un problema de seguridad o un hackeo cosa que que sería lo más común y si no y si no te han hackeado es que no lo sabes no te has enterado ya sé que también como lo que decía antes de los desarrolladores que nadie deja PHP Infos por ahí en sitios públicos en directorios pero bueno por si acaso ya está también PHP Info deshabilitado y otras pues bueno no sé Pass Through Proc bueno Exer cosas que pueden complicar mucho la vida en el caso de que pues ya digo tengáis un hackeo y haya una escala de privilegios deshabilizando este tipo de funciones podéis liberaros de ciertos problemas fijaos en este detalle OPKH que es una mejora muy muy importante en cuanto a rendimiento está comentado viene comentado entonces bueno lo que hablamos de repasar las configuraciones configuraciones por defecto pues aquí otro enlace cómo activar aquí no se ve tan bien cómo activar y dejarlo funcionando ciertos valores que pueden también ayudaros ya digo que bueno pues son acercamientos y sobre todo ver cuál es la problemática que esto que es una de las funciones más interesantes pues está está comentado por defecto con MariaDB MySQL pasa exactamente lo mismo fijaos toda la parte de fine tuning está comentada y esto bueno pues en fin aquí sí que hay muchísimo camino para mejorar desde desde la la caché de consultas José Luis ¿me comentabas algo? vale pues yo voy aquí con el timing gracias voy a intentar voy a intentar no pasarme con el tiempo pero se agradece se agradece vale yo veo que yo no gracias gracias me lo estoy pasando bien con estas cosas me lo paso bien ya sabes que me gusta más el tema de las demos y tal lo hablamos tú y yo antes que preparar esto pero bueno iba con 45 minutos y tampoco quería abusar del tiempo aunque se agradece no lo han oído porque hablamos tú y yo pero vamos vamos a dejarle a Davo que continúe tranquilamente hasta menos cuarto porque las otras salas siguen con sus charlas así que no hace falta que eches los hígados Davo adelante vale 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 gracias José Luis ya estoy en el aire ¿no? sí estaba estaba controlando el tiempo ya digo que no quería pasarme le decía a José Luis que bueno pues lo que comentaba que normalmente eso hacer demos y cosas de estas no me daba en 45 minutos hablando de volviendo al tema fijaos esto es un problema aquí sí que podemos ganar mucho en cuanto a la caché de consultas que viene comentada vamos que no viene activada viene 16 megas pero que se puede mejorar muchísimo y todos esos niveles ¿no? el key buffer size el cid stack todo esto mejora muchísimo el rendimiento de MaríaDB en este caso es MaríaDB10 y bueno he puesto por debajo vuestra mejor ayuda puede ser MySQL Tanner que se instala con apt apt install MySQL Tanner y con esto podéis ir comprobando cómo se comporta vuestro servidor MySQL e ir haciendo mejoras en este caso lo que también he querido poner el foco es el 151 el número máximo a nivel de concurrencia claro fijaos si en este caso en Apache tenemos 150 y decimos es que queremos mucha concurrencia y ponemos aquí 2500 claro ¿dónde tenemos el cuello de botella? si en MySQL no aumentamos el número máximo de conexiones que como veis ahí que está comentado el MAC Connection está en 100 todo tiene que tener una correlación en PHP FPM en MySQL y en Apache entonces es cuando las cosas empiezan a cuadrar y identificar los cuellos de botella y tener previsto todo esto y calcularlo en base a los recursos del servidor memoria RAM CPU potencia bueno pues es algo muy importante sobre sobre MySQL bueno luego os va a dar algún valor ¿no? este sería un escenario mencachez también muy importante el módulo de mencachez para Apache también yo lo utilizo mucho mencachez le ayuda mucho pues aquí tenéis un escenario ¿no? consultas MySQL cómo se quedan en el cache unas consultas PHP Apache hasta el navegador un CDN bueno es un escenario ya digo pues clásico y que es bastante fácil de llegar ahí es de lo que estamos hablando de alguna manera ¿no? espero también después de haber visto todo esto y más explicaciones que os voy a comentar pues que ahora ya sepáis que el mejor MozEbasis sois vosotros MozEbasis es un es una herramienta para parar ataques de OS no desde múltiples IPs vamos a decir desde una o varias IPs hace muy bien su trabajo y bueno por ejemplo se me ocurre del amigo Ad Astra de Hackerway tiene unos tutoriales muy chulos sobre MozEbasis pero sí que creo que ahora podéis instalarlo ya con más conocimiento de causa porque muchas veces la negación de servicio la provocamos nosotros por nuestra falta de conocimiento o por la falta de control sobre todos estos componentes y a veces pensamos que es una negación de servicio cuando realmente es una mala configuración estamos en una cosa que la vemos en Apache de Tele continuamente que dices tú bueno claro sí al final efectivamente se provoca una negación de servicio pero no es una negación de servicio provocada intencionada buscando eso a veces eso que dices tú morir de éxito que es un problema porque puedes absorber muchísimo más tráfico con la misma máquina cambiando todo este tipo de configuraciones e implementando este tipo de herramientas entonces ahora creo que ya podéis instalarlo con más con más seguridad sabiendo un poco mejor lo que hacéis porque sí esto es a lo que nos enfrentamos este es el top 10 de los riesgos 10 riesgos más críticos en aplicaciones web además está muy relacionado unas cosas con las otras podemos ver por ejemplo uso de componentes con vulnerabilidades conocidas pues claro al final un software que tiene vulnerabilidades conocidas y que bueno ¿qué puede llevar? pues puede llevar a disposición de datos sensibles el punto 3 y pues debido a una inyección por ejemplo SQL recomiendo muchísimo siempre todo el trabajo que hacen en OWASP en esta organización todo vamos es un framework de seguridad son los creadores de esta herramienta Z-Attack Proxy y ya te digo ya os digo perdón proyectos el top 10 no sé la guía de desarrollo seguro para móviles a nivel de pues cómo hacer un pentest vamos aquí al top 10 lo que estamos viendo pues aquí inyección pues no SQL LDAP vamos viendo aquí vectores de ataque si mi aplicación es vulnerable vamos viendo datos cómo prevenirlo y claro pues luego ya toda esta información se amplía mucho más ya digo que pues lo vemos aquí ¿no? prevención inyección parametración de consultas pues es realmente está muy bien ¿no? como lo explican todo y tal y lo recomiendo lo recomiendo Wasp a esto nos enfrentamos vale fijaos cómo viene por defecto SSH pues SSH viene por defecto en el puerto 22 y como podéis ver frente a un escaneo con el map se ve perfectamente cuál es la versión vamos es que es hasta la cocina OpenSH 7.9 de Debian 10 es que ya lo dice lo dice todo aquí podemos hacer muchas cosas cambiar el puerto no permitir el acceso al root utilizar solo claves dsa rsa no sé permitir la directiva allow users para un usuario desde una IP también es interesante si vais a conectaros pues por ejemplo con usuarios y no solo con claves con claves el controlar el tiempo que está un cliente conectado cuando tienes que dejar fuera o cerrar esa conexión por supuesto usar fail to ban para los ataques de fuerza bruta pero no ya solo para SSH fail to ban está francamente bien todas las presiones regulares como trabaja requieren revisar la configuración para que todo funcione bien y todos los hiles o bueno pues los componentes de fail to ban y vamos yo lo utilizo pues para patch lo utilizo para para correo electrónico para un montón de cosas para FTP por supuesto SSH puede convivir bastante con brute for detection que es un script de RF que en Networks luego vamos a ver algo de ellos con el firewall de Nighthost que no está disponible ahora mismo en Debian pero se puede compilar y funciona también técnicas como el port knocking no sé es muy importante usar números de usuario que no estén indicionarios de claves por supuesto IPsec VPN sobre seguridad en SSH la gente de Canal Wiki ha escrito un post que a mí me resulta muy interesante y que explican cosas muy bien y os lo recomiendo vamos a ir un poquito hacia aquí a ver más datos sí aquí vemos bueno pues seguridad por oscuridad banners aquí ejemplos con el map también llaves SSH para hacer login deshabilitar root deshabilitar usuarios sin contraseña o sea mediante contraseña perdón qué usuarios tienen acceso al sistema cambiar puertos por defecto bueno pues es una es una entrada recomendable Manu estáis por ahí supongo me decía antes lo del hype ya veis la diferencia debajo bueno ocultando ese banner poniendo ese Debian banner no fijaos que diferencia OpenSSH 7 9 1 bueno ya veis hay una hay una gran diferencia recordad el caso de Redmail al principio cuando estábamos viendo versiones vulnerables bueno puedes lanzar a veces sale un 0 day se nota que 0 day y el que se vean los banners y las versiones puede ser peligroso porque de manera automática pues pueden reventarte un sitio de una manera bastante fácil por eso hay que intentar trabajar la seguridad por oscuridad ¿no? fijaos en Apache sucede algo parecido ¿no? esto es más fácil de solventar simplemente es poner esos valores en vez de OS a producción y quitar la firma ponerlo en OFF y esta es la gran diferencia frente a un escaneo con NMAP este es un escaneo SYN que busca las versiones SV y evitando enviar pings es un escaneo que bueno pues ya veis Apache 2438 Debian y abajo pone Apache HTTP pues como podéis ver hay una gran diferencia la seguridad por oscuridad nos protege ya digo frente muchas veces frente a posibles 0 days o vulnerabilidades que van surgiendo ¿no? en el día a día y es importante pues tenerlo controlado en este caso es bastante sencillo ¿no? en estas cuestiones vamos a pasar a otro tema esta máquina virtual de CoronaCon bueno mirad mirad lo que sucede cuando le lanzas un NMAP en este caso monté un un servidor de de FTP POSFIS y SSH POSFIS también se puede quitar el banner que es la primera línea la configuración de POSFIS en OPSSH es un poco más complicado son opciones de compilación pero para que veáis la diferencia sin Firewall un NMAP pues en 12,98 segundos mirad toda la información que he conseguido si no hubiese ocultado esos banners pues claramente diría que es un Debian 10 etcétera vale mirad debajo con APS Firewall la diferencia han transcurrido 708 segundos o sea que te da para ir y tomarte algo casi hacer la cena y bueno pues como podéis ver se lo dice que está el puerto 22 vale APS Firewall yo lo utilizo desde hace tiempo me gusta mucho ya viene en Debian creo que desde Debian 8 ya viene en Debian con un aptitud de install APS guión Firewall ya lo tenéis instalado y y bueno el sitio oficial que es donde yo aprendí bueno aquí este RISMI APS me lo leí entero varias veces antes de instalar la primera vez que es hace un montón de años ya todo bueno no se ve muchas veces introducción soporte configuración ya digo que bueno pues esto no se ve muy bien reglas dinámicas reactive address blocking básicamente APS tiene cuestiones muy interesantes respecto a cómo maneja pues por ejemplo cómo controla los paquetes si están formados en base a protocolos estándares TCP y IP también automáticamente puede incluirte tu propio tu propio repositorio de listas negras que quieres bloquear ya directamente que se actualizan o de otros pues tipo spam house u otros sitios bloquea hace bloqueos temporales frente a por ejemplo este port scan pues metió un bloqueo de 300 segundos por defecto con la tabla resen de IP tables te puede bloquear es muy fácil por ejemplo pues añadir una IP no es como UF firewall uncomplicated firewall que es bueno es más complejo requiere leer un poco más todas las opciones pero es también bastante más más completo pues para bloquear una IP pues pones APF menos D de drop le metes un drop incluso puedes poner un comentario y aparecería por ahí pues el motivo en menos U le haces un unban siempre recomiendo utilizarlo con el modo developer el level mode en uno porque cada 5 minutos estará en el cron activándose y desactivándose y bueno si si lías algo si la lías un poco parda y no puedes acceder al servidor vas a en 5 minutos vas a poder volver a tener el control también es cierto que en sitios en producción pues recomiendo poner estas medidas bueno pues tenerlo controlado y ya digo estudiarlo leer todo lo que son las opciones de configuración e ir probando pero vamos es bastante bastante fácil de entender y luego pues los típicos detalles pues los puertos pasivos para el FTP bueno como detalle como detalle que no nos podemos fiar de nada como podéis ver ahí pone que el puerto 22 está abierto y no da ningún dato pero fijaos debajo que Abraham estaba antes comentándolo creo que estaba hablando algo de Netcat pues fijaos con Netcat con un NC al puerto 22 como nos da la versión DSSH o sea Nmap no lo ha dicho ahí se podía pasar Nmap con otros parámetros pero fijaos con Netcat esa grandísima herramienta luego ya directamente si queremos bloquear en plan hacer un kill a nivel de rutas PortSentry PortSentry es un sistema de prevención y detención de intrusiones que funciona francamente bien se pone la escucha en una serie de puertos lo podéis ver con un LSOFT menos I le hacéis un pipeless porque vamos va a estar en un montón de puertos y se pone a escuchar y lo que hace es que como llegue por ejemplo un escaneo como el de Nmap directamente vamos te manda te manda a los infiernos y además ya veis que troleada nos está pegando aquí que dice que en el puerto 12345 está Netbus esto es muy de los 90 de trojanos esto es la típica salida de PortSentry es súper fácil de instalar y de configurar realmente rápido o sea apt install PortSentry vais con un BIM a barra tc PortSentry y PortSentry.com y solo tenéis que cambiar los valores de block TCP y block UDP a 1 que por defecto están en 0 es decir bloquear TCP y UDP y ya está o sea puede trabajar incluso conjuntamente con con APF y ya digo que esto Nmap pues como podéis ver que es una grandísima herramienta no se lo pone fácil por supuesto de nada va a servir todo esto si usáis un CMS y no actualizáis pues vuestros temas plugins módulos etcétera o sea de a dos puede ayudar pero hay que actualizar el software obviamente bueno Jack the Stripper ¿por dónde empezar? pues otras cosas dices tú bueno pues Jack the Stripper que es es una herramienta súper interesante hecha por Eugenia mi amigo Eugenia Byte lo que hace es que es un script para desplegar servicios web basados en Debian tiene soporte para Debian 9 y se está trabajando con soporte para Debian 10 ya digo configura hostname zonas horarias privilegios usuarios claves RSA también optimizar securizar SSH firewall bueno me aporte entre también MySQL PHP instala mod security configuración mod security mod evasive está realmente bien y bueno pues no vais a ir pronto pero vamos sé que está trabajando en ello para que vaya en Debian 10 y desde luego que os lo recomiendo también hablando de estamos en un congreso de seguridad su último libro Horreras de la Ciencia que es la primera publicación científica de historia escrita, editada y concedida por mujeres es un trabajo brutal el libro lo podéis conseguir pues de muchas formas también podéis leerlo gratuitamente tiene licencia Creative Commons y habla también de seguridad informática entonces bueno os lo recomiendo gran trabajo desde luego de Eugenia y todo el equipo ¿no? otros recursos bueno que podrían ser interesantes RK Hunter and Hive CHK Root Kit para Troyanos Puertas Traseras LogCheck que manda cada hora un resumen de los eventos más interesantes que haya podido haber en el Syslog LogWatch que manda un mail diario pues también con lo más relevante que ha sucedido en el sistema LMD que es de Linux Malware Detection que lo que hace es que busca código malicioso en ficheros PHP y scripts es de la gente de APF Firewall perdonad Snort Yara Mod Security que requiere cierta configuración y control desde luego no es para no es para instalarlo sin tener ya digo control porque puedes perder más tráfico del que te gustaría y bueno luego Mozebasid 2D Flight para ataques de negación de servicio que provengan de una o varias IPs no hablamos de ataques de negación de servicio de un modo múltiple y tal por supuesto los backups los backups por supuesto una de las ventajas de que sea un VPS pues bueno es que podéis hacer un snapshot o un clonado de ese contenedor virtual recomendable copias cifradas que vayan fuera de la máquina de los ficheros HTML, CSS imágenes a través de Resync u otro método normalmente Resync será el más habitual de las bases de datos también muy importante yo utilizo también aparte de MySQL Dump AutoMySQL Backup que hace pues bueno ya digo lo reparte muy bien las copias diarias semanales mensuales de barra etc para no perder ciertas configuraciones que podáis tener de todo barra etc scripts tareas que estén funcionando en el Chrome Tab que en caso de desastre pues está bien para levantar todo más rápido y el contenido pues por ejemplo de vuestro Home o Root según el espacio pero sobre todo probad a restaurar y revisad que estén correctamente hechos esos backups más información relacionada pues en Curtuba que me lo pasé genial trabajando ahí con unos servidores que nos lo llegamos a tumbar aquí hay cuestiones de las que de las que hablo cosas que hemos visto aquí hablo de Prefor Worker Event de Catching también de otras herramientas que saqué aquí hablé de otras cuestiones hay enlaces a temas de los que estoy hablando ataques de nación de servicio fijaos a este servidor que le metimos aquí hasta 1023 peticiones la acabamos tirando fue muy divertido la verdad fueron varios servidores en producción Moz Status bueno me lo pasé me lo pasé muy bien y luego en Debian Hackers Elementals que lo editamos en 2014 hace unos años ya yo también he ido aprendiendo sobre servidores como todos a lo largo de los años vas viendo cosas hay contenidos puertos firewalls de Devis de mi compañero Devis escáner sobre Nmap hay un también pues un post también muy interesante aquí tenemos a Diego en un MH de Eugenia también pues entendiendo lenguajes de programación y luego en este caso aquí pues aquí me di cuenta que realmente puse bastante información lo digo en serio porque cuando he repasado me centro en Apache en lugar de Nginx pongo no con Apache 2.4 ya he hablado de esto en 2014 porque Apache 2.4 Event fue experimentar hasta poquito tiempo antes y no controlaba tanto el tema pero bueno ya hablaba aquí de paneles de WebMain y SPConfig fijaos el tipo de particionado pues que recomendaba también a nivel de kernel cuestiones que desutilizo pues parches como el de Heros Security optimización modos multiproceso MPN sintaxis bueno pero podéis ver aquí no pues prefor worker timeout hablo de valores que estoy comentando aquí lo tenéis todo aquí en David Hackers Elementals configuraciones de prefor de worker lo que significa cada valor está todo explicado aquí pero antes explicaba el número máximo de conexiones simultáneas aumenta con con server limits que lo he comentado antes lo he dicho mal lo estoy viendo ahora con el más clients es que ahora se llama Max Request Workers le han cambiado el nombre también bueno pues enlaces a podcast optimización seguridad en PHP aquí hay cosas que han cambiado sobre todo con PHP 7 y Zenzo PKH ya no utilizo como antes y accelerator u otras cuestiones MySQL Server pues aquí escribo mucho sobre o sea pongo varios enlaces perdón sobre lo que es la configuración y bueno y seguridad en MySQL Server es Chris para conseguir mayor rendimiento optimizando servidores MySQL todo esto os va a servir igual alguna directiva algún valor pues que igual no sirve pero vamos prácticamente todo copias de seguridad backups ha hablado de InnoDB MySan en cuanto a bueno aquí funciones de PHP a deshabilitar lecturas recomendadas seguridad por oscuridad listados de directorios en pues no sé por Sentry en MAP cosas que estamos viendo aquí lo tenéis todo en Debian Hackers Elementals me hablo aquí APF Diver Mode 1 para prevenir autobloqueos y creo que bueno pues aquí ya tenéis un montón de herramientas más esto ya digo que está disponible ataques de acción de servicio la verdad que cuando estoy viendo sistemas de monitorización tengo que ponerlo al día sería genial rootkits malware sí, sí no, no me lo dicen porque es que me estaba dando cuenta cuando lo estaba viendo que bueno y luego pues para para acabar para acabar también ahora que estamos en confinamiento y la gente tiene mucho tiempo en el año 2010 grabé un podcast muy especial que la verdad es que ha tenido bastante repercusión con Ricardo Ali que tiene un proyecto pues que es Meneame y bueno pues la verdad es que me lo pasé súper bien aprendí mucho con él y bueno son 2 horas 37 de podcast en el que hablamos un poquito pues de cómo montó el Meneame en Amazon hablamos de diferencias pues MySan InnoDB sumarización persistencia Amazon diferentes temas de Apache Engine X sistemas de catching también bueno control de logs servicios seguridad ya digo hablamos un poquito aquí de todo y fueron 2 horas 37 y recomiendo porque con Ricardo sinceramente se aprende se aprende mucho luego está mi sección de autobombo en DadoBlog que aquí es donde voy recopilando pues mis intervenciones en diferentes congresos y eventos y aquí hay pues bueno pues también pues información vídeos ponencias pues cosas que igual les pueden resultar de interés todo muy relacionado pues ya digo con estos temas Morte de Olo Curtuba ConectaCon pues no sé pues intervenciones en en muchos sitios ya digo está todo por aquí recopilado por si a alguien le interesa habrá cosas que no estén tan actualizadas pero pero bueno y otras y otras sí o sea ya aquí tengo cosas en Dragon Heart pues no sé de 2012 en Dragon Heart por ejemplo por decir algo y bueno pues nada más pues muchas gracias por haberme acompañado en esta charla ahí tenéis el correo electrónico espero que os haya resultado interesante y de verdad muchas gracias a todos a todos los que estáis ahí organización gente que ha hecho esto posible y ha sido un verdadero placer la verdad compartir ese espacio con vosotros pues ¿qué más podemos decir? qué pasada ¿no? ¿no? para nosotros en directo es un lujo macho qué barbaridad bueno yo ya digo que aquí pues lo que he intentado es sobre todo pues aportar información sobre cosas que me ha costado a mí mucho comprenderlas y ya digo como no tenía una buena base o una base ha sido toda a base de ensayo prueba-error ¿no? por eso cuando voy a algún sitio a una conferencia digo o alguna universidad digo sí, sí el rollo de autodidacta está muy bien pero estudiad estudiad que si sois de autodidacta si tenéis una buena base os aseguro que es mejor y lo digo por experiencia que a veces he tenido que empezar la casa por el por el tejado en vez de por las bases pues la verdad es que has dejado aquí a la gente y nos sigue por lo menos en el chat vamos estás lo has bordado no sé preguntas por ahí interesantes ¿vale? había alguien que estaba diciendo ¿estamos en abierto ahora? ¿ahora? José Luis sí, sí, sí sí, sí vale, vale estamos revirtiendo y estamos todos aquí genial por eso por eso la gente que nos puede hacer las preguntas podéis aprovechar en este momento para hacer las preguntas que queráis ¿correcto? sí, ya digo sí, no la primera pregunta la primera que he visto así que era ¿qué recomendarías tú para un VPS con varios V-hosts en un PrestaShop? ¿el qué? ¿qué? 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 ¿qué recomendarías tú? ¿qué recomendación darías para un VPS con varios V-hosts máquinas virtuales en un PrestaShop? hombre pues PrestaShop tendría mucho cuidado con el tema de sobre todo de la base de datos posiblemente utilizaría otro VPS para la base de datos y lo separaría separaría base de datos de la parte web y miraría mucho el funcionamiento de InnoDB a nivel de base de datos que es con lo que suele dar problemas pero ya digo en un caso como ese con varios PrestaShop montaría un sistema en el cual pues que si está en una especie de rap virtual para que las conexiones se vayan más rápido entre VPS montaría dos seguramente una parte tendría la parte web y en otros pues posiblemente las bases de datos pero pero bueno alguna recomendación específica ya digo aplicar un poco todas estas medidas que estamos viendo y trabajar con todos los sistemas de caché posibles acabo de responder la segunda pregunta que preguntaban por ahí si eres partidario de separar en diferentes máquinas servicios como la base de datos sí 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 a ver sí depende de no quería sobredimensionar un poco los recursos estoy hablando de circunstancias vamos a decir normales si estamos hablando de entornos ya con más necesidades pues ahí ya posiblemente me iría servidores dedicados o cloud se saldría un poco de lo que es un VPS pero ciertamente también puedes tener dos VPS uno para la base de datos y otro para la parte web depende del tráfico que tengas aunque ahí ya en cuestiones de costes pues igual ya empiezas a entrar en lo que te puede costarte un dedicado o un cloud lo que sucede es que un servicio dedicado pues ya digo que a nivel de administración tienes que trabajártelo más tienes que tener más conocimientos y no tienes tantas ayudas en caso de que haya por ejemplo un desastre tienes que trabajártelo más es un poquito más la verdad otra pregunta interesante el tema de seguridad nos preguntan buenas David PortSentry como alternativa Snort bueno no PortSentry Snort puedes dejarlo perfectamente para como detección de intrusiones y PortSentry para bloquear o sea que trabajan conjuntamente sin ningún problema yo los pondría de hecho puedes funcionar puedes tener PortSentry funcionando APF Firewall y Snort sin ningún problema pues tenemos esto y aparte de ole crack aplausos mil donde puedo ver el PDF gracias no gracias he tenido tengo que ya digo tengo que publicar tengo que publicar de hecho a ver bueno tú lo sabes José Luis que más da iba a tener preparado algo pero esto del COVID del virus también trae cosas buenas y bonitas mando un abrazo fuerte a Rafa y a Bea dos grandes amigos que han tenido un bebé en esta época y bueno pues su hija de 21 meses ha estado con la mía estos días en casa y he tenido menos tiempo pero bueno ha sido una experiencia tener dos iba a publicar un post en mi blog pero lo publicaré o sea publicaré enlaces información por supuesto podéis ya digo pues si seguís a Corona.com pues ya se harán eco y en mi caso pues lo publicaré en Twitter y si no me queréis seguir pues por supuesto en mi blog en DadaBlog lo publicaré ya digo todo esto para que para que podáis tener los enlaces y los recursos de momento os he citado esas otras esas otras utilidades que lo podéis ver pues ya digo pues en en autobombo de mi blog para que bueno pues para que tengáis algo ya en lo que en lo que podáis trabajar si queréis profundizar vaya pero vamos lo publicaré José Luis Pues mira cuando publiques añádenos la mención de Corona.com que podamos unificar todas las publicaciones que vais haciendo después de las charlas así las tenemos localizadas y la gente que nos sigue es más fácil encontrar todas esas herramientas y slides y charlas que estáis haciendo tan increíbles No, no yo ya te digo yo estoy loco por ver las de los demás porque además ya sabes que me pillo un poco en el tema de este tema y no me pillo un poco fuera de juego y preparar todo esto y bueno la verdad es que me he perdido unas cuantas y es una pena porque había cosas súper interesantes la verdad No digo horas días es increíble no sabes por dónde empezar pero bueno José Luis tengo una pregunta para ti estoy aquí estoy aquí estoy aquí ¿lo oyes? ¿damos? Ahora ya está José Luis ya está Una pregunta que nos dejan por aquí también es pros y contras de Apache 2 frente a 1 Bueno Bueno pues yo creo que ya lo he explicado pros y contras en Nginx yo lo utilizaría para contenido estático y Apache ahora mismo para contenido dinámico pros y contras pues la curva de aprendizaje en Nginx yo creo que va a ser un poco más compleja y también la tolerancia a fallos con cierto código yo a veces consigo menos tengo una tolerancia a fallos a veces con código que no está muy depurado en Apache que en Nginx yo creo que bueno pues que pros y contras bueno realmente trabajo con los dos lo que sí creo es que Apache a mí me da ahora mismo sobre todo trabajando con Event en 2.4 2.4 con el Mod 7 consigo rendimientos iguales o superiores a Nginx entonces bueno pues me gusta mucho Apache sus directivas llevo mucho tiempo trabajando con ello utilizándolo ya sé que Nginx pues está también muy de moda y también montamos Nginx e incluso ya digo que montamos a veces Nginx con un proxy inverso o bueno Apache 2.4 también puede trabajar con un proxy inverso pero bueno ya digo que lo de pros y contras cuando tienes conocimientos de administración y sistemas en algunos sitios ponemos por ejemplo Apache para los ficheros dinámicos o sea para servir pues tráfico PHP MySQL y Nginx para utilizarlo como especie de CDN o sea es una cosa que hacemos también habitualmente o sea que los escenarios para mí no son incompatibles unos y otros pero siempre recomiendo empezar a aprender con Apache que es un poco pues también el cometido de esta charla también un poco aparte que es lo que se va a encontrar a la mayor parte de la gente José Luis cuando ha contratado un WordPress normalmente en escenarios tipo Pless por ejemplo suele llevar el Nginx como con proxy inverso el proxy inverso sobre todo para cachear estático si dinámica sobre SQL lanzarla al Apache lo que suele encontrar ahora con producción cuando montas un VPS por ahí si de hecho cuando ves las estadísticas de uso pues Nginx que está muy fuerte pues joder pues sitios muy grandes WordPress.com todos los Plex y tal pues muchas veces algunos sitios por detrás llevan un Apache ya digo que bueno yo ya no es porque seamos Apache de tele le tengo mucho cariño a Apache en general los Apache en relación con bueno es la historia pero que Nginx también mola y es genial y en cuestiones de rendimiento pues de entrada ya digo que tiene la ventaja frente a Apache que consiguen niveles de concurrencia prácticamente sin tocar nada eso está clarísimo Bueno coincido contigo Davo pues menos preguntas y además la gente también ha estado bueno contigo te da muchas gracias que eres muy grande No hombre pues gracias a toda la gente y ya digo pues en mi cuenta de Twitter si alguien tiene dudas estaré atento a las menciones intentaré despejarlas y bueno pues la verdad que yo me lo he pasado muy bien me hubiese gustado hacer alguna demo de esas que hago en directo y tal pero ya digo que es que creo que ya ha sido suficiente de verdad Davo muchísimas gracias por estar aquí por ayudarnos por invertir tu tiempo tu bueno la verdad es que estando confinados esto ha sido la distracción ¿no? Hombre yo me lo he pasado muy bien me ha venido muy bien para poner al día documentación, material y aprender cosas nuevas también y bueno también digo que si tenéis alguna corrección o algo que he dicho no ha sido correcto por favor que me lo digáis porque había algo que podía decir pues que que ya digo que igual no estaba bien y os agradecería mucho que me lo dijeseis pero a mí también me vienen bien estas cosas para poner un orden y luego pues bueno pues ya digo que me lo he pasado muy bien la verdad que ha sido muy divertido pues imagínate yo que me empapó con todas las las talleres bueno ya te has hecho un máster qué suerte tú tienes un máster ya pues nada Davo oye un placer un abrazo espero que coincidamos en alguna con alguna charla o algún claro que sí las virtuales que este formato ha venido para quedarse la iremos viendo más ya veréis ya seguro que sí seguro que sí un abrazo igualmente nosotros muchísimas gracias a toda la gente por su apoyo por ese calor y nada pues que estoy encantado la verdad ¡Gracias! Gracias.